Es un partido complicado, cuando ya has conseguido el objetivo la gente puede pensar que te vas a relajar, pero para nosotros va a ser un partido muy especial, la despedida del Calderón en casa con nuestra gente, al final queremos brindar una buena victoria y dar una buena imagen de cara a nuestro público. Es un momento único, es un momento que va a pasar a la historia y nosotros desde dentro del campo vamos a intentar dar lo máximo, a pesar de que tenemos muchas bajas, vamos a intentar dar lo máximo y conseguir una buena victoria para ellos. Nos jugamos el poder despedir bien el Calderón, el poder despedirnos bien de nuestra gente, que ha sido una temporada muy difícil, que hemos conseguido nuestro objetivo y despedirnos bien de nuestra afición nos llenaría de orgullo.